Vamos a ver ahora los siguientes casos Donde tenemos que encontrar o dar el conjunto de existencia de la función derivada Y hallar explícitamente cuánto dará función derivada en cada caso Vamos a empezar con la primera función Donde nosotros tenemos f en z Que esto nos queda con 1 sobre z La primera función de todas, ya sabemos, fíjense Cuál es el dominio de la función Esto parece, digamos, redundante Pero nunca hay que dejarlo atrás Porque en este caso Siempre podemos sacar, digamos, conclusiones en demás Generalmente, ¿qué ocurre? Con 1 sobre z Cuando decimos el conjunto de existencia Deberíamos tratar de encontrar Donde está definida la función derivada Nosotros vamos a encarar un método ¿Sí? Digamos, vamos a tratar de separar las partes reales y complejas En función de la parte, digamos, o la convulsión de la función original Entonces, siempre recordemos que z Estamos hablando de la parte real que es x Más i por i, que es la parte imaginaria Esto, digamos, viene, digamos, por autonomacia Entonces, f en z Que está definido como 1 sobre z ¿Qué pasa? Es difícil definir la división por un número complejo Entonces, ¿qué hacemos? Una de las técnicas es multiplicar por el número conjugado Porque, propiedad aparte ¿Sí? Vamos a ir poniendo las propiedades que... Este es un ejercicio para desarrollar Está bueno, digamos, dejar Sobre todo, si ustedes lo hacen en un examen o lo que sea Dejen una columna de cuentas auxiliadas al lado Como para que sea más ordenado Cuando puedan trabajar Entonces, cuestión acá que Si multiplicamos un número con su conjugado Esto nos va a quedar su módulo al cuadrado Propiedad para tener en cuenta Entonces, esto nos va a quedar como El conjugado del número sobre el módulo del número al cuadrado La ventaja que tiene esto es que esto es un número real ¿Por qué es un número real? Porque es una distancia en el plano ¿Sí? Entonces, fíjense que la imagen de z Nos va a quedar Obviamente que si z es x más i Z al cuadrado Que es el módulo Nos va a quedar por Pitágoras Como la suma al cuadrado De las componentes Fíjense que sin el número i Justamente porque estamos hablando de distancia ¿Sí? Entonces esto nos va a quedar Como x sobre x al cuadrado Más i al cuadrado Más i Por menos i Menos porque estamos hablando del conjugado Recuerden que el conjugado Cambia el signo De lo que nosotros tenemos en cada caso Entonces ya con esto Definimos de una forma Las partes de la función u y b ¿Sí? Fíjense que Esto en este caso Nos queda como u En función de x y Y esto es B En función de x y ¿Ok? Ya con esto tenemos los elementos Para Digamos Con las ecuaciones de Koshy-Riemann ¿Sí? Definir si la función Es O no diferenciable Y en qué puntos Justamente la idea Cuando dice Dar conjunto de existencia Es tratar de ver Dónde está definida Esa derivada Entonces En este caso ¿Sí? ¿Qué dice Koshy-Riemann? Koshy-Riemann dice que La derivada de u Respecto de x Nos tiene que dar lo mismo Que la derivada de b Respecto de y Y de la misma forma La derivada de u Respecto de y Nos tiene que dar menos La derivada de b Respecto de x ¿Sí? Entonces vamos Yo acá Ya les digo Vamos a poner resultado Si ustedes calculan La derivada de u Respecto de x O la derivada de b Respecto de y Les va a quedar iguales Y en este caso Les quedan como Y al cuadrado Menos x al cuadrado Sobre Toda esta suma Al cuadrado O sea que Por ahora La primera ecuación Koshy-Riemann Se cumple Sin inconvenientes ¿No? Vamos a ver ahora El segundo caso Fíjense que Si ustedes hacen La derivada de u Respecto de y Les va a quedar Exactamente menos La derivada de b Respecto de x Que esto les va a quedar Como Menos 2 Por x Por y Sobre Toda esta suma Al cuadrado ¿Sí? Pruébenlo Pero van a ver que Se cumplen de las dos maneras Ahora El tema con esto Es decir Bueno Ya que definimos La función derivada ¿Sí? Fíjense que Una de las De las ventajas Que tiene la ecuación De Koshy-Riemann Es que Por ejemplo En este caso F' en z Lo podemos pensar Como U sub x ¿Sí? Más i por b sub x ¿Sí? Entonces No es que No nos sirva para nada Porque de hecho Lo podemos aplicar Sin problema ¿No? Entonces En este caso Esto nos va a quedar Como i al cuadrado Menos x al cuadrado Todo esto Sobre x al cuadrado Más i al cuadrado Al cuadrado Más i Más i 2xy Sobre x al cuadrado Más i al cuadrado Al cuadrado Bueno Ya acá sacamos La función derivada Donde no está definida Hay una división Esa división No está definida En el cero ¿Sí? Entonces en ese caso Fíjense que Si hablamos del dominio De f' ¿Sí? Justamente ¿Qué es lo que tiene que ocurrir? Que x al cuadrado Más i al cuadrado Tiene que ser distinto De cero En el único punto Donde esa suma Es cero Es justamente En el origen Entonces este dominio Va a ser Todo el plano complejo Exceptuando El cero más cero i O cero punto cero Como ustedes prefieran Llamarlo ¿Sí? Si usáramos La otra técnica Que f Si f en z Nosotros lo hemos pensado Como uno sobre z Y esto es z A la menos uno Cuando hacemos La derivada Por tratarse De una expresión Polinómica Usamos la misma regla Bajamos el exponente Multiplicando Que es el menos uno Por z A la menos uno Menos uno O sea que F' Z Nos va a quedar Como menos uno Sobre z al cuadrado Nuevamente El dominio De esta función No podemos dividir Por cero Con lo cual Va a ser Todo el plano complejo Exceptuando El cero Más cero i ¿Sí? Así que Dos formas Para ver lo mismo Vamos a ver Por ejemplo Esta función Que está definida Fíjense De una forma Entre comillas Indirecta ¿No? Porque Vamos a tener De acá Que u En función De x y Que esto nos queda Como x al cuadrado U sub x Que nos queda Como 2x U sub i Que nos queda Como cero Y luego B De x y Que nos queda Como i al cuadrado Fíjense Que no estamos Incluyendo La componente I Porque no es Parte del problema ¿Sí? Entonces Fíjense Nosotros Hasta ahora Lo que estamos Viendo Justamente Es lo siguiente No, hasta ahora El dominio Por ejemplo De la función Original Es todo el plano Complejo No tenemos inconveniente No hay restricciones De ningún tipo Así que Hasta ahí Viene bien Pero la idea Es tratar de ver De si Bueno Para que se cumplan Las ecuaciones De Kochi y Riemann Tiene que darse Las igualdades Que habíamos visto Al principio Fíjense Por un lado Teníamos Que U sub i Tenía que ser Igual a Menos B sub x Entonces En este caso Que U sub i Sea cero ¿Sí? Nos va a quedar Igual que menos cero Hasta ahora Fíjense que Igual que cero No hay Restricciones adicionales En este caso Fantástico ¿Qué pasa ahora Con la otra ecuación Que dice que U sub x Tiene que ser Igual a B sub i Entonces ¿Qué puntos Por ejemplo Satisfacen esa ecuación? En este caso Que 2x Nos queda igual Que 2y Con lo cual X nos va a quedar Igual que i ¿No? Entonces En este caso ¿Qué es lo que ocurre? ¿Dónde se cumplen Solamente las ecuaciones De Kochi y Riemann? En este conjunto De puntos En x igual a i Es decir En el plano complejo Esta Tendría la representación De la función identidad Vamos a decir La recta I igual a x Solamente para los puntos Que están contenidos En esta recta Existe la derivada ¿De acuerdo? Entonces Fíjense que En este caso El dominio De f' Va a quedar Todo Por ejemplo En este caso X más i por i Perteneciente Al plano complejo Tal que X es igual que i Una forma de definirlo Esto ¿No? Para que se entienda Z es igual a x X más i Cuando calculamos La derivada ¿Sí? F' F' Nosotros la hemos definido Como u sub x ¿Sí? Más i por b sub x Que en este caso Esto nos quedaba Como 2x ¿Sí? Entonces Fíjense que Vale esto A pesar de que Solamente está definida En estos puntos Acá Fíjense que No seguimos Más allá de que Hicimos la derivada Y la derivada Nos dio 2x Como es Lo esperable Porque vamos Aplicamos la regla Sin problema Pero no es tan obvio Que pasó con el i ¿Sí? Por eso también Son importantes Las ecuaciones De Cossier-Griman Para darnos un poco De luz Sobre Lo que estamos viendo Y de hecho Con esta información sola No hubiéramos llegado A entender Por qué la restricción Afectaba esta recta Fíjense Por ejemplo En este caso ¿No? Tenemos La cuenta Z por la parte Imaginaria de Z Acá Ya que nos metemos Con la parte Imaginaria o real Del número Si o si Tenemos que pensarlo En esos términos ¿No? O sea Recordando Que Z Nos queda Como X Más Y por Y En este caso Nosotros vamos a tener Que La parte imaginaria De Z Nos va a quedar Como La variable Y Sin La variable Compleja Y Entonces YZ En este caso Fíjense Cuando hacemos La imagen Esto nos va a quedar Como X Más Y Más Y por Y Todo esto Por Y ¿Si? Entonces En la cuenta Esto nos va a quedar Como X por Y Más Y Por Y Cuadrado Donde De acá sacamos Respectivamente El U En función De X Y Y Y Respectivamente El B De X Y Que en este caso Es Y Cuadrado U sub X Que esto nos queda Como Y U sub Y Que esto nos queda Como X De acá vamos a tener V sub Y Que nos queda Como 2i Y V sub X Que nos queda Como 0 Haciendo las cuentas ¿No? Entonces Vamos a La igualdad De las partes ¿No? Vamos a dejar Esto agrupado acá Esto agrupado acá Vamos a tener Por ejemplo Primera ecuación ¿No? Ecuación de Koshy-Riemann U sub X Que esto nos va a quedar Como V sub Y Vamos a ver En qué punto Se cumple esto Fíjense Antes de arrancar ¿No? Dominio de F Que son todos Los complejos No me detuve ahí Porque no tenemos Restricciones O sea En general No hemos tenido problema ¿Qué pasa Por ejemplo Ahora con La función derivada Entonces Ahora tenemos que Igualar U sub X Que es esta parte ¿Sí? Con V sub Y Que es esta otra Entonces Donde Dos sub Y Es igual a I Para decirlo en castellano ¿No? Vamos a tener Dos sub Y Es igual a I Dos sub Y Menos Y Que es I Y este lado Queda cero Todos los puntos Donde I vale a cero Se cumple esta parte Y vamos a ver La siguiente ecuación Que en este caso Nos va a quedar Que U sub Y Es igual a Menos V sub X Entonces De este lado Vamos a tener U sub Y Que es X Y menos la derivada En este caso Que va a quedar Como menos cero Con lo cual X es igual a cero ¿Cuál es la idea? Entonces El único punto Donde las ecuaciones De Coyer-Riemann Se cumplen Justamente Es el punto Donde Vale esta Digamos Esta definición Que X es cero Y de Y es igual a cero Que es el punto Cero más cero Y Entonces El dominio De mi función F' En Z En este caso Es solamente X más Y por Y Pertenecientes Al plano complejo Tales que En este caso Es cero más cero Y Sería la cuestión ¿Sí? Es el único punto De que pertenece Fíjense que Si hacemos La derivada En términos Tradicionales Que en este caso Va a ser La derivada De U Respecto de X Más la derivada De B Respecto de X En este caso Esto nos va a quedar Como Y Más Y Por cero Como la derivada Justamente está acá En el cero Vamos a tener O mejor dicho Perdón La derivada Respecto de X En el cero cero Si lo evaluamos acá Y debe valer cero Con lo cual Esto va a quedar Como cero más cero Y O sea que En este caso Vale cero No solamente está definida El cero Sino que Vale cero también En su derivada La artística De estos videos Y del canal en particular Está hecha gracias A mi amigo Rodrigo Que también es profe de inglés Te dejo su contacto Para que veas Para las clases particulares Muy recomendable Hola soy Rodrigo Doy clases de inglés Para primaria Para secundaria Para la universidad Para el trabajo Para los viajes Y para lo que necesites Puedes buscarme En los contactos Que dejo a continuación Hola Muchas gracias Por ver este video Si te gusto el contenido Por favor Dale like Y suscribite A nuestro canal Si queres colaborar Con nuestra producción Puedes donar abajo Por mercado pago O Paypal Este canal Se sostiene Gracias a las relaciones Que nos da gente Como ustedes Muchos éxitos En la cursada Y muy buenas vibras Desde acá Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video